Desenfocados En la oscuridad 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 Respirar, se emborrachar, morir, sentir ¡Alej! ¡Bero en paz! Te ves lo que tú ves Quieras solo hasta el abierto ¡Bero en paz! Te ves lo que tú ves Te ves lo que yo he hecho ¡Bero en paz! Te ves lo que tú ves Quieras solo hasta el abierto ¡Bero en paz! Te ves lo que tú ves Te ves lo dicho y lo he hecho Los amores, el derroche, los finales abiertos Lo que ahorita en otros lados Y yo no conoce Lo que piquines, lo que fue lo que queda en el templo Todo junto a la bandera Hace siempre a todos los momentos Un encuentro que abate En los costados siniestros De la luz hacia el oscuro ¡Acá! ¡Bero en los oscuros y a la luz! ¡Bero en paz! 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 ¡Gracias! 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 ¡San Juan Unas! Amigos del rock tenemos que hacer una pausa, luego de comerciales hay más desenfocados, quédense ahí, ya volvemos.